Música Bueno y como vieron en la toma anterior estamos en el Benelli Week el día 3 Hay dos rutas, una de asfalto y una de ripio Realmente tenemos un poquito de nervios para hacer la de ripio Porque no lo hemos hecho y como saben voy con el Así que bueno, voy a preguntarle a alguna de las personas a ver si me dice Si es recomendable o no hacer la de ripio ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacer la de ripio es recomendable si voy con mi esposa? Sí, sí, recomendable, tranquilo por el peso de la moto va bien afirmada Tiene que bajar la presión de las cubiertas nada más Yo no sé bajar la presión de las cubiertas ¿Qué dice usted? Lo mismo, lo mismo que el caballero Háganlo, es lindo, disfrútenlo pero tranquilo Bien, despacito, piola, tranquilito Y lo van a poder hacer Si pueden desinflar un poquito la presión de las cubiertas Va a estar mejor y si no, tranquilo Buenísimo, buenísimo Vamos a ver aquí, si me quiere escapar el caballero ¿Qué opina usted? No tengo más nada que agregar Disfruten el viaje, háganlo tranquilo Lo que dijeron de la presión de las cubiertas es verdad Porque ayer nos tocó piedra No la pasamos muy bien Pero el cañón, háganlo, es espectacular Lo van a disfrutar muchísimo ¿Y usted va a hacer la de asfalto o la de ripio? Vamos a hacer toda Ah, no puede ser, qué bueno Le damos para adelante, ya que estamos acá hermano Aprovechamos todo Buenísimo, buenísimo Vamos a buscar otra persona Vamos a buscar una chica a ver si tiene miedo Bueno, acá estamos con una pareja Vamos a preguntarle si ellos qué opinan ¿Hacemos la de ripio o la de asfalto? ¿Qué dices tú? ¿Te da un poquito de nervio hacer la de ripio? No, ripio, más adrenalina Ripio Sí, vamos por el ripio, totalmente Uy, esta gente es valiente Yo creo que sí es lo único que tiene miedo Pero bueno, vamos a ver a quién conseguimos Que nos dice que el ripio no Bueno, acá estamos con los guías Que van a estar hoy acompañándonos Del proceso del ripio o el asfalto ¿Ustedes recomiendan si voy con mi esposa? ¿Hago o no hago la ruta de ripio? Hacemos la ruta de ripio, claro que sí No va a haber ningún problema Es una ruta magnífica para conocer ¿Tú qué opinas? Lo mismo, lo mismo Es una ruta muy atractiva, muy linda Vale la pena ¿Alguna recomendación? Vamos todos despacio, tranquilos Y se hace sin ningún problema No hay grandes peligros Así que lo vamos a hacer tranquilos Y vamos a disfrutar de este encuentro Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos Bueno chicos, ya vieron La ruta de ripio es la que vamos a hacer hoy Con miedo, pero hay que hacerla Así que bueno, vámonos a la moto Y así fue la ruta Salimos de San Rafael hacia el embalse del Niwil 50 minutos aproximadamente Luego recorrimos todo el cañón del Atuel Esto fue organizado de manera excelente Por la gente del Benelliwil Nos organizamos con un guía El cual iba en la punta Y nos separaron por diferentes grupos Recorriendo gran parte de lo que sería San Rafael Así que disfruta con nosotros Mientras llegamos al embalse De la manera más rápida posible Bueno amigos, estamos en el Niwil Seguramente van a estar viendo En unas tomas de drone Más o menos como es el lugar Es una de las primeras paradas El clima bajó un poco Y me está afectando nuevamente la garganta Pero aquí estamos, dándole durísimo Tenemos todavía la incertidumbre De cómo va a ser el camino de Ripio Pero seguramente lo estaremos grabando Vamos a ver qué tal es el recorrido Qué impresionante es la belleza de naturaleza Sin embargo, este lago fue creado por el hombre Inaugurado en 1947 Es un lago o un embalse Que provee de energía eléctrica a la zona Con sus 9.600 hectáreas Es considerado uno de los más grandes de la zona Es decir, de San Rafael Proveyendo energía a gran parte de la ciudad Y una energía que nos faltaría a nosotros Para poder hacer la parte del Ripio Protégeme Señor con tu espíritu No, pero bueno es que vamos lento, lento Si es así, está chill Así está chill Uy, aquí hay una baja otra Bueno, ahí vamos tranquilitos En estas cosas de Ripio La primera vez que hacemos Ripio Wow, qué bellas vistas en verdad Es complicado como mostrar La belleza física de esto Mientras voy hablando Y manejando Ripio por primera vez Con mucho temor Y también con mucha calma y paciencia Yo, o sea, es totalmente árida Pero la verdad es que vale la pena 100% Yo solamente en este momento recuerdo Que así murió el papá de Simba Y lloré demasiado Así que no voy a permitir Que no pase nada Bueno, y entramos en uno de los túneles De acá Como dice, ve algo Porque tengo el hueso abajo puesto Y no veo nada Uff, qué buena esta Sé que la moto no me voy a caer Porque con lo que yo he apretado el culito Estoy agarrado del asiento Bueno, otra de las cosas Que es importante destacar Es que voy a ver si ha tenido sentido Todas las horas que he visto A Charlie Silver haciendo sus viajes En Ripio y sus famosos berenjenales Horas y horas viendo YouTube, Charlie A ver si no voy muy al centro Para tener mejor visión Termino comiéndome la tierra Pero no me quiero quedar atrás del camión Epa, aquí se puso más mandarín Eso Mira qué sexy No sé quién escuchará esto No sé quién verá esto Pero lo que sí estoy seguro Es que yo lo voy a ver con este viejo Y en ese momento voy a decir Lo hice Y en este caso lo hicimos Y coleccionar estos momentos Es tan maravilloso Poder olvidarte de todo Y sencillamente montarte en la moto Y darle al acelerador Y ese fue el momento Donde me puse tan romántico Que he decidido bajarse de la moto Y apagarme la cámara Así que quiero comentarles un poco Acerca de las formaciones geológicas Las cuales estamos recorriendo Mejor conocidos como Cañón del Atuel El cual fue formado Por dos fuerzas de la naturaleza El agua y el viento Que tallaron increíbles esculturas naturales Es decir, por acá Corría o recorre Parte de lo que sería El río del Atuel Unas esculturas naturales Que además son estudiadas Por científicos Ya que se han encontrado Hallazgos prehistóricos Querido Saúl De 8 años Gracias por Hacer todas las cosas Que hiciste Y todas las travesuras Porque eso nos permitieron ser valientes Para hacer lo que hacemos Querido Saúl De 80 años Cuando veas este video Acuérdate que siempre Hicimos las cosas Que quisimos hacer Sin importar El que diría A los demás Y sin importar Si teníamos miedo O no Así que viviste Una vida maravillosa Mevo Para todos nosotros Antes de contarte Información relevante De Valle Grande Y el lugar En donde nos encontramos Quiero darte Unos pequeños datos Sobre nosotros Somos venezolanos Y nos encontramos Erradicados en Argentina Específicamente En la ciudad de Buenos Aires La cual nos ha tratado De mil maravillas Y para nosotros El día de hoy Se cumple Un hito importante Ya que recorrimos En moto Casi que todo el continente De extremo a extremo En este caso Para llegar hasta San Rafael Así que si te ha gustado Este video Por favor Déjanos un like Suscríbete O déjanos un comentario Dándonos fuerza Para seguir creando Más contenido Como este Ahora bien El embalse De Valle Grande Es un cuerpo de agua Ubicado en el centro De la provincia De Mendoza Específicamente A 30 kilómetros De la ciudad De San Rafael A él puedes acceder Por dos medios Uno El camino de Ripio El que acabamos de hacer Y otro Por una vía Mucho más asfáltica Sin embargo En este Se realizan Distintas actividades Acuáticas Como buceo Esquí Remo Motonáutica Paseos en catamarán Wingsurf Pesca deportiva Muchísimas actividades más Pero hasta acá Termina nuestro recorrido Del embalse Bueno chicos Esto fue lo que es El Venele Whip 2022 En San Rafael Mendoza Ha sido una locura Espero lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Pásenla bien Hagan el bien Y no miren a quien Ahora los dejo Con estas tomas No vamos a hacer Muchos preámbulos Ya le dimos las gracias Y le damos la bienvenida Lo voy a dejar A anuar Un poco El alma del evento Que va a empezar A desarrollar De a poquito Todos los puntos Que tenemos Para desarrollar Esta noche Gracias a todos Por estar Fíjense lo que es Lo que hizo Veneli Veneli en estos últimos momentos Veneli en estos últimos momentos Es lo que ha pasado aquí Con la comunidad Veneli Gente que se sigue viviendo Seguimos organizando Veneli Whip Todos los años Y siguen volviendo Que está haciendo Que está haciendo Que ya ha perdido Pero somos 0-3 Y ya por el 0-2 Ahí viene el último número ¡Vamos! 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 ¡El momento de pico! ¡En Argentina! ¡Papá! ¡Nara al Papa! ¡Papá! ¡Papá! ¡Veneli! ¡Papá! 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 Ahí está, se llevan la moto, se la llevan, es tu momento hermano. Tengo que respirar un poco, buenas tardes a todos, realmente es un honor estar acá, como les comenté con la gente que estuve reunido, fue mi primer viaje en grupo, fue un placer, es excelente. Saludos a los amigos, no digan lo que quieran el otro día, por favor. Bueno, felicito a las autoridades y a todos los que han hecho posible que esto siga año tras año. Pero volvió el fondo, volvió el fondo, las ganas con la que estuve hoy. Decir que vamos a tener, espero, espero decir que vamos a tener. ¿Qué moto tienes? Una TRK 251, la compré en noviembre del año pasado. ¡Vamos! ¡Esa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos!